Hola, muy buenos días, pues me acompañan aquí dos músicos mexicanos verdaderamente muy talentosos, muchísimas gracias a Gabriel Briones por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias y Lucía Gómez por estar aquí, egresado de la Escuela de Música, con muchos proyectos sumamente interesantes, de los cuales vamos a hablar después de escuchar este tema, que es precisamente el el que nos va a interpretar a continuación, que es Acertijos en las Tinieblas. Bueno, pues escuchamos entonces. Gracias, gracias. Música 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 Puso una mulata de oro y yo la miré al pasar Moño que se ve en la nuca, pata de cristal Niña de espalda reciente, tacón de reciente andar Caña, de mí le dije a mí mismo Caña, temblando sobre el abismo, ¿quién te escuchará? ¿Qué cortador con su mocha te cortará? ¿Qué ingenio con su trapiche te molerá? El tiempo corrió después, fue el tiempo sin cesar Yo para aquí, para aquí, para allá Yo para aquí, para aquí, para allá Nada se, nada se sabe, ni nada se sabe jamás Nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar De aquella mulata, de aquella mulata de oro Mulata de oro, que una vez mire al pasar Moño que se ve en la nuca, pata de cristal Niña de espalda reciente, tacón de reciente andar Mira qué cosa más linda Hay esa niña tan llena de gracia Mira qué cosa más linda Esa morana que viene y que pasa Mira qué cosa más linda Esa mulata de oro, que yo vi pasar Mira qué cosa más linda Nada se, ni nada se sabe jamás Mira qué cosa más linda Esa negra linda Mira qué cosa más linda Que me tiene loco Mira qué cosa más linda Y que me come, que me come un poquito a poco Agua del recuerdo, calla Mira qué cosa más linda Y nos vamos al mambo Pa-pa-ra-pa-ra 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 Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa 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 Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa Música Y nos vamos al bambó Pasó una mulata de oro Yo la miré al pasar Moño de sed en la nuca Bata de cristal Niña de espalda reciente Tacón de reciente andar Qué bella voz De verdad tienes un timbre precioso, soprano ¿Cuánto tiempo llevan juntos haciendo ya tantas cosas? Pues Con el grupo con el que estoy con Gabo Bueno, somos en realidad Cuatro de base Mi hermana y Gabo Y otro compañero bajista Este Y pues Llevamos, qué será Habremos empezado los tres Como de ahí del 2006 Con un proyecto que se llama Voz Anónimos Pero que es muy engañoso Porque De voz ya tiene muy poco Ya tocamos más bien mucho Y de Anónimos yo creo que De Anónimos todavía tiene un poco No, todavía tiene bastante de Anónimos Pero bueno, poco a poco menos Y estamos ya por sacar nuestro disco Ahorita Entonces Pues es más música Un poco de De lo que digamos Si tenemos que catalogar O etiquetar Sería un poco música del mundo Pues muy interesante ¿Cuándo y en dónde Los podemos ver En todos sus proyectos? Bueno Ahorita Voz Anónimos La próxima presentación Será el 27 de abril En el Museo Dolores Olmedo Sí, es el 27 Allá por Xochimilco Allá por Xochimilco Exactamente Por la noria 27 de abril en la noche No, al mediodía Al mediodía Y pues Ahorita Como estamos en lo del disco Pues Estamos En esa energía puesta Entonces Cuando haya presentaciones De los discos Pues seguro habrá Mucha actividad ¿Para cuándo ya tendremos este disco? Es lo que estamos ahorita preparando Para tenerlo Cuanto antes ya está grabado Ya nada más Estamos haciendo los últimos detalles El diseño y todo Y la máquina Bueno, pues nos avisan por favor Para invitarlos aquí A la sección El musical ¿Dónde los pueden contactar? Para la gente que quiera hacer el discos Voz Anónimos Voz Anónimos Sí, en Facebook Aparecemos como Voz Anónimos Con V alta Y doble S Y Pues pueden escribirnos también Al correo Voz Anónimos Arroba Gmail.com Perfecto Bueno, pues muchísimas gracias Gracias Gabriel Gracias Lucía Por estar aquí Gracias Gracias Vamos